Buenos días, Egunon de Noí, Asteontan, Irugausak, Asalduko, Ditugu. Esta semana os explicaré tres cuestiones que han ocupado parte de la Semana Municipal. En primer lugar, remarcar que se ha celebrado la doceava Semana de Derechos Humanos e Inmigraciones. Ha tenido lugar distintos actos en los que hemos participado y que mañana culminarán con una manifestación en la Plaza del Castillo que tiene lugar a las doce del mediodía y a la que todos y todas, por supuesto, quedáis invitados y nosotros y nosotras también participaremos. En otro orden de cosas y en torno al Libro Blanco de los San Fermines, se ha celebrado una mesa de programación en la que Geroa Bay ha hecho las siguientes aportaciones. Primero, que el Ayuntamiento asuma la señal institucional de la transmisión del encierro. En segundo lugar, que las actividades festivas se trasladen a otros barrios. Y por último, apostar por que las barracas vuelvan a Antoniuti. Una última cuestión y que tiene ese carácter entrañable es la inauguración que tuvo lugar ayer de la estela, de la reproducción de una estela funeraria hallada en la calle Navarrería en 1895 y que tiene la particularidad de que por primera vez se recoge el nombre de cuatro mujeres, cuatro antiguas habitantes de la pompelo romana y que ha significado un hallazgo importante al ser estos nombres la primera vez que hay referencia a nombres femeninos en estelas de este tipo. Y ya está, sin más, pasar buena semana y esperamos, repito, mañana encontrarnos en la manifestación a las doce del mediodía por los derechos humanos. Millas, que es el mediodía.